Con un fuerte aplauso, otra vez a la novia, un aplauso para Carla y el chocolate Emanem. ¡Fuerte el aplauso! ¡Como novios! ¡Bravo! ¡Más fuerte el aplauso para Carlita en su despedida de soltera! La novia más guapa y sexy. Para acá, para acá, Emanem, ya se la que yo ahora de una de miel. ¡Otro aplauso fuerte para Carla! ¡Bravo! ¿Sentamos a Carlita Emanem? Tenemos listo el segundo grupo de participantes y ellas son las chicas Rikichi. ¡Fuerte el aplauso! ¡Una fila aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta, hasta allá, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡ reprozar! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta, arriba, arriba! ¡Vuelta, vuelta, arriba, arriba! ¡Vuelta el aplauso fuerte paramiyor! ¡Bravo!